Eres bella, eres negra, vivo por el momento en que entres en mi luz como lo hiciste hoy, bella y negra. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a una nueva edición de Influyentes! Yo soy José María Torrijos Legazpi y estamos a través de las pantallas de CER TV. En esta ocasión tenemos el gusto de tener a una dirigente, a una poetisa, a una defensora de los derechos humanos, a una defensora de los derechos afrolatinos, Ibet Modestin. Bienvenida, Ibet. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con usted. Ibet, nuevamente en Panamá. Siempre trata de buscar la tierra, el origen. ¿Qué le deja a Panamá? ¿Qué encuentra Panamá en este nuevo viaje? Panamá es donde yo hago conexión con la luz, con la energía, con la resistencia, con el amor de mis ancestros. Panamá es tierra, es casa, es donde yo me recupero y me recuerdo de qué yo vengo y quién yo soy. Y eso es Panamá, pero especialmente eso es Colón. Ahí quiero llegar. Colón. Usted nace en Colón, ya después emigra, pero todo comienza en Colón. Todo es Colón para mí. ¿Qué implica eso? Es donde yo aprendí el cómo trabajar duro, donde yo vi una comunidad que luchó, que no esperó para que se le diera nada, que trabajó para recibirlo, trabajó para alzar la voz de la gente. Yo vengo de un abuelo paternal que fue uno de los trabajadores del Canal de Panamá. Yo vengo de una mamá que es una enfermera. Yo vengo de un papá de 61 años que fue parte del Cuerpo de Bomberos de Colón. Yo caminé las calles de Colón. Yo corría para Colón. Yo fui a la iglesia en Colón. Fui a la escuela por un rato en Colón. Mi hermana fue a la escuela en Colón. Colón es la costa de oro todavía en mi mente y en mi corazón. El Colón que veo hoy no consigue la atención que yo creo que debía recibir. Pero todavía la gente todavía en Colón caminan con una alegría y un amor. Colón es comida. Colón es Portobelo. Colón es el Nazareno. Colón es el Congo. Y ahí es donde yo aprendí qué es ser negra y eso nadie me lo quita a mí. Porque yo no lo aprendí cuando yo me fui a los Estados Unidos. Lo que sí aprendí en los Estados Unidos es que con esa negrura viene el racismo. Y lo sabía aquí en Panamá y en Colón, pero lo superaba aquí en Panamá y en Colón. Y el racismo toma un tono diferente en los Estados Unidos. Hay ese punto. Yo veía un video que está en internet donde usted hablaba justamente de ese choque, de esa experiencia de llegar de Colón a Boston en Estados Unidos. ¿Por qué es diferente el ser negro en Colón y el ser negro en los Estados Unidos? ¿Por qué son realidades tan distintas? Son dos cosas. Dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos hay afrolatinos que no se consideran negros. Y eso fue un choque muy grande para mí. Porque en Colón todo el mundo sabe que es negro. Yo nunca tuve la experiencia de conocer a un colonense que dice, yo no soy negro, yo soy colonense. O yo soy... Y no. Raza es raza. Y somos bien claros de nuestra raza y nuestra cultura. En los Estados Unidos hay una confusión que el afrolatino, que no quiere aceptar que es negro, se para delante tuyo y le dice, yo no soy negro, soy dominicano. No soy negro, soy puertorriqueño. Y lo han puesto como algo de raza. Y después el afroamericano, porque la educación en los Estados Unidos no mira hacia afuera. Así que cuando yo me presentaba en espacio, no sabían ni dónde era Panamá. Y no sabían que existían afrodescendientes fuera de los Estados Unidos. Y para que sepan los que están, la audiencia hoy, es que la región de Latinoamérica y el Caribe tenemos 200 millones de afrodescendientes. La región nuestra tiene más afrodescendientes que fueron llegados antes, esclavizados antes de llegar a los Estados Unidos. Panamá es un centro de esa resistencia, ese simanoraje. Había un punto en Panamá donde eran cinco africanos a un europeo. Así que para que yo diga que yo no vengo de una cultura negra, africana, caribeña, es rechazar todo lo que me han enseñado mis ancestros. Pero yo personalmente me veo como una extensión de esa voz. El hecho de llegar a Estados Unidos y tener este conflicto donde unos se reconocen y otros no, ¿es lo que le impulsa al final a hacer todo lo que hace hoy, a trabajar por esos derechos, a buscar esos espacios, a acercarse más a África, por ejemplo, al origen? Si no lo hubiera hecho, hubiera estado deprimida. Me hubieran encontrado en una esquina porque era tanto el mensaje de rechazar que ser inmigrante era mal, ser mujer negra es mal, ser negro es mal. Y llegó a un punto de que tuve que decidir que yo no iba a dejar que esa negatividad me afectara a mí. Y en eso comencé a hablar de nuestra cultura, de la historia panameña, de la segregación dentro de los Estados Unidos, de racismo que se veía del silver and gold de los Estados Unidos, que va directamente a la experiencia del afroamericano en los Estados Unidos. Que el panafricanismo es Panamá. Yo soy panameña, nacida y criada en la zona del canal con abuelos afrocaribeños. Yo tengo estas experiencias que son únicas y no quería que nadie me quitara eso. No quería que nadie me quitara esa luz de poder decir, I'm black and I'm proud. 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 Soy negra y estoy orgullosa. Y soy orgullosa y no iba a dejar que me quitaran eso. Y por eso me metí. Y yo no tenía plan de hacer este trabajo, así que siempre me llena el corazón de estar aquí con ustedes, de la atención, de ser TV, mi experiencia con Catalina en el programa de ellas. Porque no escogí esto, a mí me escogieron a mí. ¿Qué implica el estar metida en todas estas actividades? En ser parte de ese trabajo que obviamente está la parte del trabajo, de lo que hay que hacer con la comunidad, con que la gente entienda el orgullo de su etnia. Pero, ¿qué implica, por ejemplo, vivir así? ¿Qué implica dedicarse a eso? ¿Cómo cambia la vida? Todo. Todo. Es una vida que viene con un rechazo de cierto punto, porque no todo el mundo quiere tomar este camino. Es una vida de soledad a veces, porque la gente no quiere hablar una verdad que existe. Pero es una vida llena de orgullo y felicidad, porque yo duermo bien, porque yo sé que yo estoy viviendo la vida que mis ancestros, que mis padres, que mi familia, que mis tíos, que mis madrasas, que mis hermanos están orgullosos que yo esté viviendo, porque yo soy la extensión de ellos. A mí, ellos hablan la misma cosa como yo. Yo soy la que estoy aquí con usted. Pero mi voz y mis palabras no son solas mías. Son de la gente de Colón, son la gente de mi familia, son mis hermanos, son mis amigos de Portobelo. Y para mí, cuando me dicen, ¿por qué lo hago? ¿Y por qué en tantos espacios? Y mi respuesta es, si está afectando una persona negra que se parece a mí, que viene de los mismos que yo, yo me voy a meter. Yo no soy solo una activista afrolatina, yo soy una activista negra. Porque si está afectando a la comunidad negra, que sea el hombre, que sea la mujer, que sea el niño, que sea la educación, que sea lo de salud, que sea del cuerpo, que sea del cabello, yo estoy ahí. Yo no tengo que, ah, que no voy a hacer, no. Estoy ahí. Estamos en una época, Ivette, donde se están reivindicando muchos grupos. Grupos oprimidos en todas las formas posibles. Durante mucho tiempo, hoy están exigiendo y tomando los derechos que les pertenecen. ¿Qué implica para ustedes todo eso? No hay un país, especialmente en Latinoamérica y en el Caribe, que las manos africanas nos construyeron los edificios, las tierras, las comidas, los bailes, los trajes. Así que, ¿cómo celebramos todo eso, pero no celebramos la equidad del hombre negro, de la mujer negra? Y ya ha llegado un punto donde estamos diciendo las vidas negras importan. Y no solo contra la violencia, sino queremos la educación que todo el mundo tiene, queremos la vivienda que todo el mundo tiene, queremos los derechos humanos que todo el mundo tiene. Y ya es tiempo, ya es tiempo que la equidad del mundo, que el mundo, porque no solo es Panamá, porque mis colegas en Colombia, en el Chocó, viven amenazadas. Las colegas en Venezuela, las colegas en Brasil, viven amenazadas por solo ser negras, por hacer lo mismo que yo hago. Mi colega, mi Ariel y Franco, fue matada en las calles de Brasil. La colega Berta Cáceres, en Honduras, la mataron por las mismas cosas que usted y yo estamos hablando. Así que yo no me puedo quedar callada. Yo no me puedo quedar callada, más porque la mataron a ella, por hacer lo que estamos haciendo. Que es decir, ya basta, no más. Nosotros debemos tener todo lo que todo el mundo tiene, y eso es nuestro derecho, el derecho de un ser humano. Que nos vean como ser humanos. Una de las cosas que ha sido bien difícil este año en los Estados Unidos es que no nos ven como ser humanos. Matando a George Floyd en esa calle, con ese policía, con la rodilla en el cuello de ese señor diciendo, yo no puedo respirar. Y no levantó la rodilla y mató a ese señor en el piso. Ya no más. No más. En las calles de Colón, yo digo para el colonense, no más. Colón es donde sale la riqueza de Panamá. ¿Por qué Colón se ve como Colón se ve? No es solo por el colonense. Ya es tiempo. No más. Today I emerge singing from the soul, making sure their story is never forgotten. Today I emerge with the knowing that my destination is our liberation. I have learned two grounding things on this journey. One, without knowledge of self, knowledge is nothing. Three, two, our inner strength is unbreakable. Call it your crown, la corona. Call it your antenna. Call it what you want, when you want, and how you want. But always, always give thanks to your crown. Estamos viviendo una época compleja con el virus, del coronavirus. Pero hay un virus que es mucho más antiguo y es el de la ignorancia. ¿Qué hacer con algo que lleva tanto tiempo? ¿Se ven avances? ¿Hay esperanza, Ivette? Hay esperanza, pero es seguir. Es algo que se tiene que repetir. Cada vez que yo tengo chance de decir algo, y hoy con usted y con la audiencia de CER TV, con influyentes, es decir, recordarle a la gente, decirle a la gente, soy ser humana, soy negra, soy ser humana, soy parte de la sociedad que se debía prestar atención, soy parte de una sociedad que se debía dar como se da a todas las otras comunidades. El COVID lo que hizo, hizo dos cosas. Alzó la tensión del racismo del mundo, porque George Floyd pasó en los Estados Unidos, pero lo que hizo es que todo el mundo vio ese video. Así que todos los países tuvieron que enfrentar su propio racismo. Y COVID también alzó la falta de acceso a educación médica, atención médica en todas las comunidades. Y especialmente porque me siento aquí como una mujer negra en las comunidades negras. Los números subieron altos en nuestras comunidades, no solo porque la gente no se estaban cuidando, pero no tenían acceso antes del COVID a buena atención médica. Y el COVID lo que hizo es, oh, de verdad esto está pasando. Yo creo que estamos en un momento no solo de enfrentar la ignorancia y el racismo, sino vernos cada uno de cara a cara, que no se ve la boca de la persona, pero todavía el ojo habla. El ojo habla. Y verme a mí y mi comunidad como los seres humanos que somos. El activismo no es solamente con encuentro diáspora africana, Black Lives Matter. El arte también es activismo. El arte no solamente es algo de estético. El arte manda un mensaje y usted manda un mensaje a través de su poesía. Mi poesía es la extensión de un amor y un cariño. Es el movimiento de Colón. Es el movimiento de las aguas del Océano Atlántico de Portodelo. Y dentro de eso comienza, cuando yo pongo mi pluma con la página, comienza suave y ellos mismos me dirigen de dónde va ese poema. ¿Los artistas deben tener un compromiso? ¿Su obra debe tener un mensaje político o eso es opcional? Para muchos es opcional, pero si yo estoy escribiendo la verdad, es parte de esa verdad. Cuando yo digo orgullosamente negra, eso es algo que no es solo para escribir, sino para repetir y para expresar y extender esa vibración para que la próxima niña colonensa y la próxima niña de Panamá lo oiga y ella se va a ver en mí. Yo quiero que las jóvenes, las mujeres de Panamá, de Colón, las mujeres negras del mundo, se vean en mí y que si tienen algo que decir y no lo puedan decir, déjenme saber porque yo lo voy a decir por ellas. ¿Qué tiene que aprender la comunidad negra de los Estados Unidos, de los negros de Panamá y viceversa? Los Estados Unidos puede aprender del negro y esto es algo que siempre me llena el corazón. Es un cariño genuino que se encuentra en Panamá, donde yo puedo caminar en las calles y todavía me miran a la cara, me dicen saludos, me dicen buenos días, me dicen buenas tardes, te reconocen. En los Estados Unidos yo puedo pasar un día sin que nadie me mire la cara, nadie se mira, nadie se habla. Y yo también creo que el americano no mira para afuera para aprender y puedo aprender mucho, especialmente de Latinoamérica, cómo vivir en comunidad, cómo honestamente yo he visto en este tiempo, siempre en mi tiempo en Panamá, cómo la gente se ayuda. En la casa de Margarita, mi madrastra, han tenido problemas y han creado una junta de los vecinos y todo el mundo en la mañana se hablan y se chequean qué está pasando. Yo le puedo decir dos de mis vecinos en Boston que no he hablado y yo llevo ahí más de cinco años. No hablan si no te tienen que hablar. Pero aquí todo el mundo se conoce si alguien ve algo, ya te están llamando, quieren saber si estás bien. Por eso cuando mi papá se puso enfermo, mi hermana y mi hermano y yo traer a mi papá a los Estados Unidos, ¿para qué? Mi papá caminando en la calle, todo el mundo, Mayor Modestín, ¿cómo están? Mayor Modestín, la comunidad cuidó a mi papá. La iglesia de San José, la gente en Colón, ayudó a mi familia a cuidar a mi papá. Y mi papá duró el tiempo que duró por ese cariño y esa calor colonense, panameña, que no se encuentra en ningún sitio, porque yo he viajado por todo el mundo. Y Panamá es único, Colón es único. ¿Y qué tenemos que aprender nosotros de allá, de Estados Unidos? ¿Qué pudiéramos aprender? Organizarnos mejor. Y sí, organizarnos mejor. Meternos más en las políticas. Yo creo que en los Estados Unidos los políticos saben que trabajan para la gente. en Panamá yo creo que los políticos trabajan para ellos mismos y la gente viene después. Y cuando alguien le da un voto a un político en los Estados Unidos, ese político le tiene que tener miedo a esa persona porque esa persona está dispuesta a quitarle ese voto la próxima vez. Aquí en Panamá no veo eso. Yvette, ese trabajo que se hace en Estados Unidos, ¿lo podría hacer Yvette Modestín en Panamá? Lo quiero hacer. No lo podía hacer, lo quiero hacer. Estando aquí con usted ahora es haciendo ese trabajo, es trayendo lo que he aprendido en los Estados Unidos y usándolo con mi misma gente, compartiéndolo con mi misma gente. Eso es lo que yo quiero hacer y lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo porque yo no tengo, eso es un regalo. Yo soy formada por esta tierra, esta gente y mi regalo es darle gracias a esta tierra, a esta gente por este regalo que me pone a mí todos los días a levantarme y decir soy negra, orgullosa, colonesa para que tú lo sepas. Colón, usted lo dice, no es solamente su gente, hay una combinación de factores. ¿Cómo lo solucionamos? No es una cosa que se hace en un año, no es una cosa que se hace en un periodo de gobierno, es un tema generacional. Sí, yo creo que y vienen diferentes fases que se tienen. Yo creo que el colonense de mi Colón no estamos ahí. Yo creo que la gente que está ahora en Colón tienen que oír las historias del Colón de ayer, no para regresar a eso, sino para saber que había un orgullo. Si se habla de escritores famosos, poetas famosos, músicos famosos, mujeres famosas, Gloria Caramenitis, la primera mujer panameña para mis universos, ¿de dónde es? De Colón. La gente tiene que saber esa historia para verse en la historia de Colón y levantar esa luz de las personas y ahí yo creo que después ellos toman lo que está pasando en Colón más personal. La gente tiene que verse en Colón, verse en la lucha en Colón, verse en el logro de Colón, verse en la justicia de Colón para poder empujar todo eso para adelante. ¿No somos a veces injustos cuando limitamos a la etnia negra, a los afrodescendientes, al deporte, a las artes? ¿No se debe profundizar en el pensamiento afro, en las ideas afro, en los conceptos, en la filosofía afro? Eso se tiene que hacer y eso es donde hay una falta bien grande no solo en Panamá, sino en todo el mundo y hasta los mismos Estados Unidos están en una conversación ahora que quieren cambiar la educación en los Estados Unidos para no enseñar la verdadera historia de la esclavitud. Y también yo creo que se tiene que enseñar la verdadera historia de esclavitud en Panamá. Panamá fue una puerta, un puente de entrada de la esclavitud en las Américas. El Cimarron, el Congo, es una extensión de esa resistencia. Eso se tiene que enseñar. Cuando se habla de educación, cuando se habla del deporte, sí hemos superado en esa área, pero también viene con mucho sacrificio y todo eso se tiene que hablar y no creo que nos debían dejar solo en la comida, el atletismo y todo, pero si no en la educación. Yo soy trabajadora social, mi mamá era enfermera, tengo amigos que son educadores y son negros. Tenemos que alzar a esa gente para que la gente se vea en esas posiciones. Yo la veo y la veo con una actitud positiva, con una alegría, pero ahora, Ivette, ¿no hay algún momento donde se sienta frustrada, donde diga no doy más? No. Primero, frustrada de vez en cuando, sí. Dolor, sí. Tristeza, sí. Pero rendirme, no. Esto es más grande que yo. Como le dije antes, a mí me escogieron y hay días que no quiero hacerlo más, pero me paro y me digo, ¿y si yo no, quién? Y si yo paro, ¿qué sí? ¿Quién sigue? No es que siento que yo soy la única que lo estoy haciendo, pero sí sé que a mí me dieron una carga y todavía no es tiempo para rendirme. ¿Ha encontrado en las generaciones más recientes alguien que esté interesado en seguir este camino que sigue usted? Hay unas cuantas, sí. Hay muchas mujeres, muchas jóvenes que vienen de la red de mujeres afro, latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora que son muy fuertes, así que yo creo que vamos a estar en buenas manos. La coordinadora de la red de mujeres afro es mi amiga Paola Llanes Sinofuentes que es de Bolivia y es una mujer luchadora. La compañera de Centroamérica que está aquí mismo en Panamá, Mireia Pierre, es excelente, es una mujer con mucha fuerza y mucha dedicación. vamos a estar bien. El activista no se retira. No nos retiramos. Hasta que la vida... Hasta que la vida... No nos retiramos. Cualquier edad que estemos todavía vamos a estar alzando la voz y haciendo bulla. Y, Bet, por último, ¿qué se siente influir en la vida de los demás? ¿Lo piensa en algún momento? ¿Tiene la concepción de eso o prefiere no pensarlo para no creérselo? No... No pienso en eso. No es la razón que hago lo que hago. si viene con eso muy bien, pero... Yo quiero que la gente nos vea, que nos reconozca nuestra humanidad, que la gente sepa que esta piel no es nada negativo. No me levanto en las mañanas diciéndome que quiero influenciar a algo o quiero que la gente sepan quién yo soy. Más importante es que quiero que la gente sepa quiénes somos. Es respeto, ¿no? Ajá. ¿Quiénes? El respeto que se merecen. Sí. No... Influenciar viene y va. Yo quiero estar permanente. Yo quiero que cuando la gente piensen en Ivette Marimo de Steve Durant, dicen que esa negra sí quiere a su país y es orgullosa de ser colonensa, quiere a su familia y ese orgullo nadie se lo quita. Al final eso también es amor por la humanidad, ¿no? Sí. Sí. Ivette, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Ivette. Y muchísimas gracias a usted que nos ha acompañado durante esta media hora aquí en Influyentes. Yo soy José María Torrijos Legaspi y será en otra ocasión a través de las pantallas de SER TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!